La señora Rosa me dijo que mañana te vas a México. Sí, padre. Doña Angustias, la señora que le conté que había sido tan buena conmigo y que de pronto algo la hizo cambiar. Está muy grave. Entonces, ¿tú deberías ir a ella? Me dijo su mayordomo por teléfono que me llaman en su delirio. Más razón aún. Tú ya debes haberla perdonado y ella también te perdonará. Sí, llego a tiempo. Don Luis me llevará, pero estaba muy grave. ¿Es la abuela de Julio? ¿No? ¿Temes encontrarte con él? Es que quizá no me deje entrar a verla. Julio está demasiado abrido. Viviana, si no hubiera querido que fueras, su mayordomo no hubiera llamado. Tal vez. ¿Quién sabe lo que puede esperarme en México? Viviana, Dios lo sabe. Y te diré un secreto a mí. Me lo dijo. Ay, padre, qué cosas viste. Padre, quiero darle las gracias por todo lo bueno que ha sido conmigo y con Eloisa. También lo hizo caminando por la playa, acompañada de un joven muy agradable. Y reían. Me alegría mucho. Yo también, padre. Creo que Eloisa encontró el verdadero camino. Así sea. Viviana, ahí no tienes nada que agradecerme. Esta es mi vida, ayudar. Mañana en la tarde tomaré el autobús de regreso. Terminaron mis vacaciones de enfermo. No me diga a dónde se va. Si quieres verme, estaré en la iglesia de San Juan de los Lagos, en la colonia de los doctores, en México. Qué casualidad, padre. Claro que iré a verle. Antes de regresar aquí, iré a saludarle. Viviana, el secreto que me confió Dios, nuestro señor, es que allá encontrarás la felicidad. No me digo con quién, pero sí que por fin serás feliz. ¿No? También adivino, padre. No, no. Tal vez sea mi deseo tan vehemente de que así ocurra. Que me hace sentirlo como un hecho. Gracias, padre. Y adiós. Mi corazón, gracias por todo. Viviana, ¿puedo pedirte un último favor? Sí, padre. Claro, lo que usted quiera. Llevamos caminos diferentes, pero la misma bondad de nuestros corazones. ¿Por qué no nos despedimos como fue nuestro primer saludo? Más que como un sacerdote, como un amigo, sincero, y que te desea mil felicidades. Adiós. Adiós. Raúl. Adiós. Adiós. Viviana. Adiós. Raúl. Adiós.